Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Hernández y soy docente de la Escuela de Capacitación con el Sandwich. ¿A quién no se le ocurre a veces hacernos Sandwich si no sabe cómo hacerlo? Pues el día de hoy tenemos dos fabulosos Sandwiches, los cuales son súper sencillos y súper deliciosos para prepararlos en compañía de nuestros hijos o padres. Así que, ¡bienvenidos! Para nuestro primer Sandwich necesitaríamos cuatro lonjas de jamón, tres lonjas de queso de superdilección, en este caso escogimos un cheddar, media manzana, mostaza y mayonesa, hojas de lechuga previamente desinfectadas, una pieza de pan baguette, sal y pimienta al gusto. Cortamos nuestro pan baguette en dos. Cortamos nuestra manzana en láminas. Escurrimos nuestras lechugas que han sido previamente desinfectadas en agua con vinagre. Mezclamos nuestra mayonesa con mostaza a fin de hacer una mostanera. Ya una vez con todos los ingredientes dispuestos, procedemos al ensamblado de nuestro Sandwich. Untamos la mostanera en las dos capas de pan. Colocamos la lechuga sobre una de las capas del pan. Para el jamón, lo vamos a colocar en mitades, pero doblado. Continuamos con nuestro queso, pero si es posible, doblado en forma contraria. Terminamos con la manzana, puesta caprichosamente sobre nuestro queso de el Sandwich que estábamos al pan. Y terminamos con nuestro pan de capas de pan. Y ya tenemos nuestro primer Sandwich Dermed de jamón y queso de manzana. Para nuestro segundo Sandwich, necesitaríamos una lata de atún de superdilación, una lonja de queso, un pan, también algodón. Media manzana, hojas de lechuga previamente desinfectadas, mayonesa, pepinillos de vinagre, sal y pimienta, algodón. Escurrimos nuestra lechuga y la dejamos completamente seca. Pelamos la manzana y la cortamos previamente en un brunoz pequeñito, o sea, cubitos muy pequeñitos. Colocamos estos brunoz de manzana con nuestro atún. Ya escurrí. Cortamos los pepinillos en brunoz, igual de pequeños que nuestra manzana. Colocamos el brunoz de pepinillo con nuestro atún y con la manzana. Adicionamos un poco de sal al gusto y pimienta. Mezclamos con nuestra mayonesa hasta obtener una mezcla muy homogénea entre todos los ingredientes. Y con otro poco de mayonesa, quitamos nuestras dos rodajas de pan. Colocamos nuestra lechuga de la mejor forma posible en nuestro pan. Colocamos el atún sobre nuestro pan, el cual ya lleva pepinillo y lleva la manzana. O margenizado con la mayonesa. También podría ser una alternativa cebolla y apio. Y también podríamos enriquecer nuestra preparación con un poco de zumo de limón. Una vez que está nuestra atún ya dispuesta sobre la lechuga, colocamos nuestra lonja de queso. Ya sabemos que sucede, pero podría ser cualquier otro. Y terminamos con nuestra capa de pan. Esperamos que les haya gustado esta fabulosa preparación de los dos Candis Gourmet. Y que los preparen en compañía de sus hijos. Para mayor información, visita nuestra página www.revistacompensar.com Buen trabajo.